Sociedad Rural Argentina presenta En el programa del día de hoy vamos a presentar la raza Hacni de caballos Son caballos de tiro, ¿no? Que llevan carruajes muy lindos, elegantes y del Reino Unido Bueno, también los animales que más vienen en vacuno son los Angus y los Hereford Son dos razas emblemáticas Las primeras que hubo, probablemente el mundo, Argentina es famosa en el mundo Pero estas razas, vamos a hablar con dos referentes de las razas Bien, y por Pito Pandini nos invita a recorrer con él la exposición Para ver las novedades que hay en autos aquí en la exposición que siempre están aquí presentes Bueno, en el marco de esta 128 muestra, hubo un congreso internacional de agronegocio Todo lo que se puede hacer interactuando con el mundo Y todo lo que se le puede agregar a las cosas que producen en la Argentina Estuvimos con Ernesto Ambrosetti, que se encarga de todos los números de los estudios económicos de la sociedad rural argentina Con Beatriz Giraudo, de Aprecio y también con Ricardo Negri Contanos un poquito, que fue lo que vivieron en esta segunda jornada del congreso de agronegocios Como conquistar al mundo Bueno, como nos tienen acostumbrados tanto Ernesto Ambrosetti de Sociedad Rural Argentina Como Ricky Negri O sea, siempre sus análisis son súper motivadores Nos muestran permanentemente las oportunidades que tenemos Y que se mantienen, gracias a Dios Como para que no perdamos el entusiasmo Y bueno, también nos enfrentan con la cruda realidad Sobre todo con todo lo que es el análisis económico de la situación Pero sin lugar a dudas siempre con una mirada positiva Y con el convencimiento de que trabajando juntos con líneas estratégicas Sin lugar a dudas que seguimos teniendo grandes oportunidades en toda la comunidad agroalimentaria Bueno, y vos también vas a ser una de las expositoras En el contexto de lo que significa el liderazgo y el trabajo en equipo ¿Cómo es tu experiencia respecto a esto? Bueno, yo tengo la suerte de haber recibido todo el legado de los pioneros de Aprecio Que hoy yo siempre digo que para todos nosotros está tan instalado el sistema de siembra directa Que no parece nada raro Pero si uno se remonta hace 30 años atrás Cuando este grupo empezó a probar esta técnica Y la contra que tenía en distintos ámbitos Y realmente el convencimiento de ellos de seguir adelante De resolver una problemática que tenían definida Cómo lo hicieron, trabajaron contra viento y marea Convencieron, fueron generosos Así que bueno, tratar de contar un poco toda esa experiencia Desde sus inicios y todo el trabajo que fueron logrando A lo largo de los años Donde sin lugar a dudas la mayor riqueza de la institución Es esa apertura, esa horizontalidad, la generosidad Y lo que nosotros siempre decimos como eslogan Que nadie sabe tanto como lo que sabemos juntos ¿Cómo es la posición de Argentina en relación al mundo en cuanto a la siembra directa? Bueno, nosotros tenemos un liderazgo absoluto en todo lo que es producción sustentable Tecnología para la producción sustentable No solo el desarrollo de tecnología Sino la capacidad de adopción que tiene el productor en Argentina Tenemos ventajas muy interesantes como porque, por ejemplo El productor argentino es muchísimo más joven que el resto de los productores del mundo 10 años menos promedio que Estados Unidos, por ejemplo Eso está muy relacionado con la capacidad de adopción de tecnología y la rapidez Pero sin lugar a dudas con lo que tiene que ver con siembra directa específicamente Que es tu pregunta Para que tengas una idea Solo el 3% de la superficie total del planeta es cultivable Y de ese 3% solo el 8% está en siembra directa en el mundo O sea, son 125 millones de hectáreas nada más en el mundo Bajo siembra directa y de esas 125 el 80% está en el continente americano Donde el cono sur tiene un liderazgo absoluto Y Argentina con más de 90% de superficie bajo siembra directa Sin lugar a dudas es una satisfacción enorme Resta trabajar, concientizar, advertir, convencer y contagiar De trabajar juntos por adoptar a la siembra directa como sistema Con el resto de las buenas prácticas que ahí sí vamos a tener la tranquilidad De estar trabajando para la producción sustentable ¿Cómo fue el segundo día de este congreso de agronegocios? Cuyo lema es ¿Cómo conquistar al mundo? Bueno, yo te diría que un día donde estamos teniendo Una jornada bastante interesante Donde el público está viendo la visión que estamos dando Sobre las distintas estrategias a seguir adelante Con este escenario mundial y también con el escenario interno Y la importancia de mejorar la competitividad en cada empresa En base a hacer mejor lo que sabemos hacer Y tratar de trabajar tanto tranqueras adentro como tranqueras afuera Para mejorar la productividad, la calidad de nuestros productos En función de la capacitación y el manejo de equipo interno de las empresas Así que estamos trabajando con todas estas variables de competitividad De las ventajas comparativas también Tratando que el productor pueda tomar decisiones Atinadas a los escenarios que estamos enfrentando en la actualidad Y los que vienen en el futuro Y uno de los desafíos es trabajar en mejorar la competitividad sistémica En toda la política que hace al gobierno nacional y provincial A las regiones Ya que el productor tiene mucha influencia obviamente en su empresa Pero poca influencia de la tanquera hacia afuera En cuanto a, por ejemplo, la mejora de infraestructura Que necesitamos para llegar con nuestros productos A todos los rincones del mundo En cómo también diferenciar nuestros productos En cómo trabajar en la capacitación de toda la cadena agroindustrial En la aplicación de las buenas prácticas Por llegar con productos seguros al consumidor Y que no haya, digamos, esa sensación de riesgo De que estoy comiendo por parte de los consumidores Así que te diría que mucho para trabajar en todos los elabones Adentro de la empresa, afuera de la empresa Para poder mejorar toda la canasta de productos Que ofrecemos a la Argentina y al mundo ¿Cómo están las empresas agropecuarias perfiladas Para capturar las oportunidades al 2020? Depende mucho de la macro Pero muchísimo de cómo está la empresa del lado de adentro ¿Y cómo está la empresa? Depende cada una, digamos No todas están igual Hay algunas que están bien Pero tenemos cosas que hacer Y venimos de años muy malos Venimos con la mochila cargada de piedras Y cuando tenés la mochila cargada de piedras Es difícil salir corriendo Y para agarrar las oportunidades vamos a tener que correr ¿Y esas piedras responden a fenómenos climáticos? ¿O también a decisiones y medidas políticas? Las dos cosas Climáticas, políticas También cuando uno tiene Viento en contra tan fuerte Por ahí no hace todo lo que tiene que hacer Porque es la culpa del viento en contra Y normalmente hay cosas para hacer en todos los lugares Y una de las cosas que pasa Que cuando tenés la mochila cargada de piedras Por ahí te entregás un poco Y tenemos que cuidar muchísimo Los equipos de trabajo en estos contextos ¿Y cuál es el desafío de la empresa agropecuaria Para tratar de aprovechar toda la potencialidad Que tiene el sector? El desafío es hoy ordenarse internamente Para poder capturar esas oportunidades Y ordenarse para saber Qué es realmente una oportunidad Y qué no es una oportunidad Empresas fuertes En momentos de oportunidades Pueden expandirse Empresas fuertes En momentos de amenaza Pueden diversificar Y tienen cosas para hacer Pero si yo tengo Un entorno de amenazas Y una empresa débil La verdad que tengo muchas preguntas Para hacer y para trabajar Y lo que tengo que hacer Es enfrentar y resolver esas preguntas Lo antes posible ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En 12 cuotas sin interés de 433 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. Biogénesis Vagó presenta FLOC. FLOC, Doramectina con Mavs. Un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero. Desarrollado para el control de parásitos internos, húgara, bicheras y con alto poder de volteo contra garrapata. Su rodeo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. www.biogenesisvagó.com A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día en mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Infórmate sobre nuestros programas en telecom.com.ar Seguimos en Palermo, seguimos en la rural, en la muestra. Lo que ven detrás o se escuchan algunos sonidos es porque se está haciendo la jura del polo. Sí, unos caballos espectaculares. Son divinos caballos que tienen muchos ya de pura sangre, caballos no muy altos, muy cómodos, que tienen un accionar increíble. En una moneda ahí se quedan la vuelta, giran un posterior fuerte, cabellita de pura sangre. Ahí me explicabas la importancia del posterior del caballo de polo. Muy manso, muy manso, muy inteligente y se juega básicamente con yeguas. No sé por qué son más inteligentes, más elásticas. Una cosa de género, una cuestión de género. Bueno, habíamos hablado de las dos razas vacunas que más animales traen, que son los Angus y los Jereford. Los Angus hay 3,95, 395. Y los Jereford, 136. Bueno, Juan Gutiérrez de la famosa cabaña Tres Marías nos habla de Angus y Fernando Fontovila de Jereford. Bueno, Juan, contanos un poquito qué tienen acá en la exposición rural. Acá en la exposición rural vinimos con 20 animales de la raza Angus. Somos de la cabaña Tres Marías, que está en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Acá en la rural hay 410 animales, me parece que son en total, es la raza más numerosa. Y también es la raza más numerosa en el país. O sea, entre Angus y sus cruzas tienen como el 60% de la ganadería en Argentina. ¿Y cuáles son las características de un animal Angus? Bueno, la característica principal de la raza Angus es la calidad de la carne. La calidad de la carne es conocida mundialmente, lo que es la carne Angus. Y después, bueno, además tiene otras ventajas, que es la precocidad que tiene, la facilidad de engorde. Son muy buenas madres. Las vacas Angus son muy buenas madres, crían muy bien el ternero. O sea, que son todas ventajas que, contra las razas que compiten, saca una diferencia y por eso es que se expandió tanto en Argentina. ¿Y al momento de la jura, qué es lo que evalúa el jurado en el animal? Bueno, el animal, la principal cosa es que se desplace bien, que se mueva bien. Porque ese es el primer golpe de vista que hay al jurado en una pista, así que lo fundamental es que se desplace bien. Y después estamos hablando de una raza de carne, o sea que lo principal también es, después de que se desplace bien, es la musculatura que tiene, la carne que tiene el animal. ¿Y para la raza qué significa participar de Palermo? Y es una viriera al mundo, porque acá están todos los criados de Argentina y además viene gente de Estados Unidos, viene gente de Canadá, viene gente de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. O sea que es una viriera al mundo estar acá y viene mucha gente, sobre todo, viene por Angus. Entonces, bueno, es como promocionarte acá, tanto en Argentina como para el mundo. Y además después se realizan las ventas. Después se realizan las ventas, el día sábado se realizan las ventas y así que, bueno, es un atractivo importante. ¿Y más o menos los precios promedios entre cuánto están de un animal Angus? Y es muy difícil, pero el promedio más o menos, calculo que este año en machos, en los que están acá, será alrededor de 40.000 pesos. Y en hembras, depende de las que salgan a venta, pero sí, habrá entre 25.000 y 35.000 pesos de promedio. Siempre por ahí hay un toro que se destaca que hace mucho más, pero digamos el promedio debería andar más o menos ahí. ¿Cómo es la preparación del animal para traerlo a Palermo, para evitar el estrés y todo lo que puede llevar a un rendimiento inferior del animal? Bueno, la raza Angus es una raza de animales tranquilos, o sea que el estrés no sufren tanto como por ahí puede ser una índica que sufre más. Pero ya de chicos son animales que se los amansa, se les pone bozal y todo para que sean mansos. Y después no, después vienen acá y acá se los saca dos veces por día para afuera para que tomen un poco de aire y caminen. Y después acá se les da de comer tres veces por día, mañana, media y tarde. Y bueno, también agua, porque no tienen agua acá a voluntad, así que hay que darle de comer y agua. ¿Cuántos animales trajo la cabaña acá a la exposición de Palermo? Nosotros trajimos 15 Jereford aquí a Palermo y completamos también con 8 Angus. La raza trajo aquí a Palermo unos 200, tenía preinscriptos unos 200 animales. ¿Y cuáles son las principales zonas del país en las que se cría Jereford? Hay grandes rodeos de Jereford en el norte del país, en Corriente, Entre Ríos, San Luis. Y en el sur prácticamente lo que se está criando es Jereford desde hace muchísimos años. Un poco ya sea por costumbre de los criadores y también justamente por la mansedumbre. Porque animales que se mandan a la montaña de otras razas, con grandes extensiones, y eso ya es muy difícil hacerlos volver, más cuando han parido en la primavera y después cuando en el otoño se intenta juntar la hacienda, se quedan los terneros y se pierde la hacienda. En cambio el Jereford es muy manso, muy manejable en ese sentido. O sea, combina calidad cárnica y resistencia a los suelos. Exactamente, porque además lo tenés, como viste, lo tenés tanto en el norte como en la provincia de Buenos Aires, donde hay buenos pastos, como en el sur, que las inclemencias climáticas son grandes. ¿Cuál es la ventaja de participar de una exposición como Palermo? Es mostrar, principalmente mostrar lo que se está haciendo, cómo va mejorando la cabaña y la raza en general y medirse con los que están haciendo el mismo negocio que nosotros para ver cómo estamos, cómo estamos, a ver si vamos en la buena senda, si no vamos, si hay que modificar algo o lo que sea. ¿Y la cabaña a la hora de elegir los animales que traen a Palermo, qué características tienen en cuenta? Tienen cantidad de cosas que se tienen en cuenta. Vamos a imaginar una hembra, tiene que ser una hembra femenina, tiene que tener sus buenos cuartos, todo lo que sea carne para la venta, tiene que ser grande, por ejemplo, tiene que ser sus buenos cuartos, su buen lomo, esos son los cortes más caros. En los toros tienen que tener características, parecer bien machos, no ser toros que tengan características de novillos o de hembra, tienen que ser bien machos, también muy carnudos, que sean de buen color lo tenemos en cuenta, que tengan pigmentación en lo posible, la pigmentación en los ojos les ayuda a que el sol no les afecte en el verano. Por supuesto los aplomos, porque si no los toros, más que las vacas no podrían montar si no tienen buenas patas y no podrían caminar detrás de las vacas si no tienen buenas manos. Bueno, seguimos en el solcito de la rural. Bien, y vamos a conocer un poquito más sobre la raza Hackney de caballos de tiro, como me explicaste vos muy bien, para llevar carruajes, que tienen un trote rápido y lo pueden mantener durante mucho tiempo, un paso muy elegante, sí, son del Reino Unido. Estuvimos con Luis Gómez de la cabaña La Adela de Carlos Tejeda. ¿Cuál es el principal uso que se le da a este caballo? El principal uso es para carruaje, de tiro de 2, o de 1, o de 3, o de 4, también sabe de 5, que siempre sabe ver acá en Palermo, sabe ver tiros. Me parece que hay una función en este año de carruaje, que ahí se puede ver el Hackney donde se luce. ¿Y cómo, bueno, este resultó el gran campeón macho? ¿Qué es lo que ve el jurado para decir, este es el gran campeón macho? Y el jurado siempre te jura el tipo de caballo, de cómo es, la característica de ello, en movimientos, en caminar, el que no sea chueco, que sea perfecto para poder jugar a un animal que sea un gran campeón. ¿Y con cuántos animales de la cabaña trajeron? De la cabaña, de allá nosotros trajimos 6, 3 productos macho y 3 productos hembra. ¿Y cómo es todo lo que es el traslado del animal, cómo se estresa, cómo es todo el cuidado del animal para trasladarlo desde la cabaña hasta acá, hasta Palermo? Bueno, en el año se encierra siempre en marzo, se encierra hasta otros productos para traer recién ahora en la ganadería grande. Se trata de cuidar, de enseñarle todo lo que el jurado pide, o la asociación de Hacknell. Y bueno, se cuida hasta ahora y acá vinimos a demostrar todo lo que le enseñamos durante esos meses que están encerrados en voz. Sí, vienen estresados, hay que moverlos enseguida para que no queden duros, pero siempre el caballo está asustado o a veces sea tonta. Pero con los días que pasa acá, se vuelve a acomodar y hasta que lleguemos a poderlo mostrar para que nos den los premios. Los valores de la vida rural se mantienen en el tiempo. El campo argentino es cultura y tradiciones. Nuevo Citroën C3. Sensaciones panorámicas. Más C3 para ver. Citroën. Creative Technology. Bolsa de Comercio de Rosario. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece más de 7.000 comercios adheridos en todo el país donde usted puede financiar insumos, bienes y servicios agropecuarios. Banco Galicia. Siempre junto al campo. Solicite la tarjeta Galicia Rural en su sucursal más cercana. Gracias al nuevo turbo, el mayor índice de compresión, la inyección y el sistema de admisión, el nuevo motor de la Chevrolet S10 tiene 200 caballos. Potencia para dejar atrás todo lo que el campo te ponga adelante. Ese es el ingenio Chevrolet. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. El futuro nos convoca. El momento de profundizar la misión ha llegado. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Desde 1866, la Sociedad Rural Argentina trabaja por el desarrollo del sector agropecuario y por el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos. Con el mismo espíritu de aquella vanguardia ganadera que la fundó, la rural sigue promoviendo el arraigo del hombre de campo y el uso de la última tecnología para la producción. En ese camino, cada año hace posible el encuentro del campo y la ciudad con la convicción permanente que guía a sus integrantes. Cultivar el suelo es servir a la patria. La Rural Argentina de Consignatarios de Ganado Seguimos en nombre del campo, seguimos disfrutando del sol, de los animales, de los visitantes de La Rural. Y una de las grandes atracciones de La Rural son las pistas donde se ven a las chatas en acción, que tanto se utilizan en el campo. Los chicos, la verdad que les encanta venir a ver las pruebas que hacen estos vehículos que son tan importantes porque no solamente se utilizan en el campo para trabajo, sino que también para llevar y trasladar a la familia. Exacto. Recorremos con Jorjito Pandini. Como cada año, el pozo de La Rural donde está la pista de 4x4 es uno de los atractivos. Acá se pueden ver en acción tres de las chatas más importantes del país. Hablamos de la Amarok, hablamos de la Ranger y hablamos de la Hilux. ¿Cuál es el criterio de esta pista? Bueno, es probable que vos nunca tengas que enfrentar situaciones como la KCB, pero son tan extremas que permiten ver en acción los múltiples dispositivos y la tecnología que hoy equipa estas camionetas y que permiten superar complicaciones muy, muy graves, pendientes, barro, desniveles, etc. La tecnología 4x4 con motores muy potentes, motores diésel, con mucha seguridad y con mucho confort, hacen que lo que antes era muy difícil atravesar, hoy sea más accesible para cualquier conductor. Eso sí, no olvidar, la seguridad siempre depende de quien maneja y no hay sistema mágico que te ponga a salvo si sos imprudente. Date una vuelta por el pozo, porque acá con pilotos experimentados no solo vas a ver lo que estas chatas modernas son capaces de hacer, sino también te vas a llevar algunos tips de conducción, cómo sacar mejor provecho de tu vehículo, cómo hacerlo con seguridad, cómo hacerlo con destreza y lo que más importante, saber que tu vehículo es una herramienta de trabajo cada vez más confiable, cada vez más moderna y cada vez más confortable. Vamos a ver lo que las chatas hacen en el Pozo de la Rural. ¿Te lo dije? ¿Viste lo que las chatas son capaces de hacer en el Pozo de la Rural? Bueno, me gustó que nos acompañaras y que por un ratito te subieras a estas chatas tan, pero tan atractivas. Bueno, llegando al final de Hombres de Campo, Elio. Bien, aquí estamos, en el canal Rural, sábados 13.30, lunes 19.30. Recomendados, la Rural, vénganse con la familia, con los chicos. Es increíble estar acá, pasar el día al aire libre con este sol y con los animales hasta el domingo, el domingo termina. Bueno, hasta la semana que viene, país, y muy, pero muy buena vida. Un saludo para Hombres de Campo. Presentó Sociedad Rural Argentina.